buenos días buenos días buenos días hoy es martes primero de diciembre 2020 se nos fue el año señores se nos fue el año amaneció frío hoy vamos a ser primer día de la semana he estado en casa cinco días sin hacer nada por los holidays espero que hayan tenido un buen thanks given pavo día del pavo turkey day acción de gracias espero que hayan comido mucho hoy es martes ayer no pudimos trabajar llovió cuando trabajamos en construcción cuando llueve no se trabaja entonces ayer tuvimos el quinto día en casa pero ya hoy vamos a trabajar vamos a darle duro un poco frío como les dije así que síganme vamos a ver qué nos trae el día de hoy así que una casita de café y a trabajar pues esto nosotros vivimos en south river en la yarda de nuestro trabajo que es arriba de jersey de nosotros yo vivo en jamesburg entonces tengo que manejar todos los días los 15 minutos para el trabajo donde tengo los camiones donde están los camiones de la compañía donde trabajo se llama es batata construcción la compañía de portugueses muy buena muy 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 buena así que esto es lo que hacemos casi todos los días y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un Mack del 1997 con 646 pies y un trailer, una traiga. Porque vamos a buscar una máquina a Cherry Hill. Esta viejita ella, pero es un buen camión. Es lo que vamos a manejar hoy en todo el día. Vamos a tratar de que sea un buen día. Está amaneciendo, son las 6 de la mañana. Pero primero creo que necesitamos poner dice. ¡Suscríbete! 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 una máquina vamos a asegurar que está bien todo bien nos vamos vamos a meternos en el turnpike vamos hacia la salida en el 9 es el dark brown vamos a ver 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 Vamos a ver. 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 Vamos a ver.